Obra del Estado Islámico. El atentado suicida de Estambul que dejó hoy 10 muertos además del propio atacante fue perpetrado por un miembro del grupo terrorista Estado Islámico. Así lo ha confirmado el primer ministro de Turquía en una comparecencia recogida por la cadena NTV en la que ha comparado el ataque con los atentados de París. El mandatario añadió también que todas las víctimas mortales del ataque son turistas extranjeros. La canciller peruana confirmó hoy que entre los muertos se encuentra un peruano y que una mujer de la misma nacionalidad resultó herida. Según varios medios hay nueve alemanes muertos y otros hablan de dos víctimas de nacionalidad surcoreana. El atentado se produjo en la plaza Sultan Ahmed, un lugar muy turístico por la cercanía de la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi y Santa Sofía, una iglesia bizantina del siglo VI convertida en museo. Algunos medios han identificado ya al autor como un hombre sirio nacido en Arabia Saudí, un detalle aún sin confirmar por las autoridades.